En los próximos días se estarán entregando viviendas en El Coral, San Fernando, Santa Lucía, San Carlos, Villa Sandino, Jalapa, La Concordia, San Nicolás, El Ayote y otros municipios. 15 millones de Córdoba será el desembolso del programa de crédito Adelante que se estará entregando el viernes 24 de febrero a productores de varios municipios del país para incentivar la producción. Entregan 600 títulos de propiedad a familias de Matiare, Tipitapa, Chinandega, Ginotepe, Diriamba, Santo Domingo, El Cua, Moyo Galpa, Altagracia, El Castillo, Guaslala, Estelí y Río Blanco. 20.000 habitantes del casco urbano de Chinandega cuentan con luminares públicas. Además, en la comunidad Coscúas del municipio de Santo Domingo, en Chontales, se entrega el sistema de energía a través de paneles solares para 100 familias con una inversión de casi 8 millones de Córdobas. Nery Ciponilla, TV Noticias.